Esta chila de mi cumba Hola bí, hola bí, hola bí, como te quiero Esta chila, mi vida la tiene gozada Esta chila de mi cumba, hola bí, para bailar Esta chila de mi cumba, para gozar Como canela, como canela Ay, la la, gozada, la la Como canela, como canela Hola bí, hola bí, hola bí, como canela Hola bí, hola bí, hola bí, como canela Esta chila, mi vida la tiene gozada Esta chila como canela Ven y ven, para bailar Esta chila como canela Oye, mi son, para bailar Esta chila como canela Ven y ven, vamos a gozar Esta chila, mi son, para tiempas de mi vida Ven y ven, para bailar Esta chila como canela Ven y ven, vamos a gozar Esta chila como canela Oye, mi son, para gozar Esta chila como canela Oh, con su manda Oh, con su manda Oh, con su manda Oh, con su manda Si tú sabes como te quiero De mi alma la más querida Con su manda Con su manda Con su manda Con su manda Al que más te dio Amor, tan querida Si tú sabes como te quiero De mi alma la más querida Con su manda Con su manda Lo que más te dio 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si el amor fuese música Si el amor fuese una oración 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 Si el amor fuese una oración